... Nuevo vídeo por aquí, parece que es una cosa bastante extendida en este mundo, el preguntar por las cosas que utiliza la gente, el equipamiento y demás, cinturón, vendas, rodilleras, muñequeras... Y lo digo porque yo lo hago, y a mí me pasa, a mí me pasa muchas veces que recibo preguntas sobre las rodilleras que uso, suelo usar las azules de Hook Grip y unas de neopreno de 7 milímetros, o las vendas que utilizo también para el Clean & Jerk, y yo siempre digo mi sensación y demás, pero a veces me para pensar realmente de forma objetiva cuánto puede ayudar una cosa u otra, de qué manera influyen, y la verdad es que se me ha ocurrido que aprovechando el encoder que estaba haciendo unas sentadillas ahora, medir la velocidad, tanto sin nada como con las rodilleras estas de Hook Grip, con unas vendas, la Russian Nigraps, a ver si realmente es algo solo subjetivo, o hay alguna variación objetiva de la velocidad del movimiento concéntrico en esta sentadilla. Estoy calentando, ahí voy por 130 kilos, voy a hacer dos días de grabación, hoy le grabaré al 84% aproximadamente, mañana lo grabaré al 80% para ver también, probar un poquito las diferentes intensidades, si afecta o no, porque al final, bueno, una intensidad baja puede afectar, luego conforme subimos no, o al revés, y creo que tener dos valores, dentro de que sea una cosa bastante cutre, puede ayudar bastante. Para ello, bueno, tenemos ahí el encoder, el Speed for Lift, para medir toda la velocidad, tenemos las vendas, y estoy calentando con las rodilleras, luego haré hasta una serie de dos, voy a hacer dobles, con las rodilleras puestas, luego me las quito, voy a empezar, para que vea más o menos el protocolo que voy a seguir, la primera vez sin rodilleras, la segunda vez con rodilleras, y la tercera con vendas. ¿Por qué? Porque teóricamente, cuanto más nos equipemos, más nos va a ayudar, y así más o menos mitigo un poco la fatiga, dentro de que solo soy yo, y va a existir fatiga entre una serie y otra, o sea, esto de estudio científico tiene nada. Pero bueno, yo antes de empezar, creo que va a haber bastante similitud entre las rodilleras, que para mí personalmente, casi solo son algo de temperatura, y no llevar nada, y sí que creo, porque yo por lo menos en el clean lo noto, que con las vendas va a haber bastante cambio, y sí que vamos a notar una mejora de la velocidad. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos, vamos a seguir calentando, y a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.61 0.64 0.67 Creo que se nota bastante. Bueno y finalmente tenemos aquí la tabla resumen de las repeticiones que hemos hecho. Podemos ver que de forma que más o menos esperamos, tanto con rodilleras como sin ellas los valores son bastante similares. Cuanto a la velocidad media, velocidad pico y rango de recorrido, hay variaciones muy pequeñas que yo sinceramente en el momento apenas las he notado. Y donde sí que hemos visto más diferencia, y yo subjetivamente también lo he notado, es al utilizar las vendas. Aquí vemos que la velocidad media ha subido, la velocidad pico también ha subido significativamente, por lo que podemos entender que salimos del rebote de una forma un poquito más veloz, ya que luego viene el sticking point y ahí no va a salir el pico de velocidad. Y sí que encontramos una pequeña pérdida del rango de recorrido, por lo que a pesar de ser unas vendas elásticas y cómodas para hacer altrofilia, empiezan a limitar ligeramente el recorrido. Si os gusta este vídeo, pues nada, podéis darle a like y posteriormente podemos empezar a meter pruebas similares con rodilleras de neopreno de 7mm, podemos empezar a meter algunas vendas de powerlifting que tengo por casa y comparar de misma forma tanto la velocidad como el rango de recorrido y así encontrar lo que para nosotros pueda ser el tipo de accesorio más cómodo o más óptimo para hacer altrofilia o para hacer sentadillas.